Bueno pues amigos, llegamos a casa, a casa de Iván Ah, de este lado se va a bajar, acabamos de llegar ahorita Tiene su, ajá, le pusieron su vendita ahí ve, en el pie Ahí está, caballo me le pregunto a los dientes de bandido Ahí tiene la venda Sí, ajá, lo van a ver, porque, que padre Sí, yo solo como digo, solo la mitad, vieron, abajo Sí, vieron el accidente que viene el camino, me están comentando que, miren como se mira el patio Sí Sí, el palo está peligroso este, ve De mango No es Cristi Viene y va Sí, bueno, yo quiero estar Hoy van a las dos Hoy van a las dos, miren Ay, secuestro, miren ahí Miren, Cristi Que me vayan a picar, pero como, no voy a ir corriendo para allá, no fue Ay, Dios, gran serios que aguantó usted No, dice, doctora, que era excelente, venenosa, dice Y ni estos parches le pusieron, ¿eh? Porque si hubiera sido venenosa, el infierno me hubiera dado llegar ¿Y su caite? ¿Ha buscado su caite? ¿Toma, mami, mami? ¿A la mía? ¿No me lo llevaba, mami? ¿No me dejó? ¿Sin caite? ¿Lo viste? Sí Ay, como la carrera salimos ya Sí Ay, ese es todo cuidado Y gracias Dios que no me fue, no bajaron ahí internada en el beijo No, yo pensé que me iban a estudiar El que no es una primera, no es tan venenosa que se diga Porque hubiera hecho, como de vez, más acuata Hubiera hecho por algo Ay, Dios Sí, sí, Dios, no te deja A ver, y ahí se me ¿Ah? A ver, y ahí se me Se cayó tu pelo, tu ropero, la nene, te estrellas ¿Pero espera la nene? Como al aire azotó a la mente ¿Aquí no votó nada? ¿Pero espera la nene? Espera, señor, dice la madre, lloran, vení la pobre mujer a asustar ¿Pero qué se va a hacer? ¿Pero que usted que está en la culpa usted puede ver? ¿Pero? ¿Pero? ¿Usted no queda en la culpa? ¿Usted no está en la culpa? No, Guia, es una frustra, mía ¿Ando a un choral? ¿De qué estás pagando, yo? ¿Por qué? Dios mío, yo le pido paciencia a mi Cristo ¿Y la olla? ¿Bien dice? ¿A nuestro mirón a la teluma? ¿No comprendiste? Sí, que no, ¿cuándo? y como yo estoy sentada en el sofá y a ver y solo agarró la tela esta tela es a mi? pues si, como estaba conectada vamos a ver? y quien la dejó prendida? yo de verdad estoy hablando y quien la dejó prendida? mi amor voy a pasar tu tel, vamos a ver si, si, si no, ya de verdad en el camino le cayó un paloncán y en el camino le cayó un gran paloncán y de aquí vea como esta lleno de palos y yo lo llamé a la norma yo pensé que en el camino ven que se están hay un día que se pasa el aire se ven ah no, pero uno mira también mira que los palos están ni locos uno no puede hay que parar porque no hay palos ay no, tome mi teléfono así que a veces no lo tenés conectado bien lo tenés conectado a la madre ven a tu switch o no me voy a dar si no tengo internet usted se cayó de una vez no? les morro rico no pueden dar pa'os el chef de juguete ganó mi hijo de verdad serio no, es que no se lo espacen es que el chef no cree que todos ustedes se arruinaran el quiere llamar para ver allá pero no tiene internet y aquí no hay no hay luz para jugar con la tujera y fue parte de dios porque él mandó la lluvia el aire bueno amigos este hubo un desastre allá en el hogar de Isaías creo que lo va a decir y pues igual aquí, igual hizo desastre, se quemó la tele y conmigo la tele mi amor venía a asustar y bien mojada haciendo que el agua todo se den ropa dentro ay Dios mírense, vengan de ahí, vengan de ahí no pueden hacer nada, no pueden hacer nada todo muere su voluntad de dios igual la otra vez era como las 12 de la noche cuando pasó un temblor y el temblor como nosotros la tele lo tenemos arriba del mar muy falso lo tiene si o ponerlo en una mesa también ajá y bueno, vos de cómo lo tenés yo mismo ya no voy a hacer la tele en tabla en tabla no, es pintado tiene ese trabajo pero si que tiene una tablita de tío abajo para tirar la puerta también ahí está Angelito, mira un poco a poco un poco papi está tu mamá abrazala dale un abrazo quitándole ¿cómo se llama? no está 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 hasta arriba para quien no está no está y usted aquí en la casa no pasa nada no está ya pasó gracia, ya no pasó nada diga usted no me pasó ni que me dio las culeras se metió en la casa lo hizo otra vez ah se metió en la culera grande en la casa y si ah ya lo van a contar pues si encerra como ni se descuida nada de él no estaba ya ni la culera grande ah Y como eso me da a ver como le hicimos bulla. Estuvimos más de pegar con cosas ahí. Eso es enojo. ¿Qué voy a hacer yo sin usted, mi amor? ¿Quién te va a calentar de noche y no está allá? La comida, ¿eh? ¿Sin gay? Estoy diciendo el hombre, ¿verdad? No, no sale. La quiero mucho. Sí, dale. Aquí viene el amor. Aquí viene su hijo. ¿Va a abrazar a su mamá? ¿Abrace a su mamá? Háganle caso, mi amor. ¿Qué? Desesperación. Bueno, sí, sus perros. Bueno, pero yo pago. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No estaba usted? ¿Para que nos lavó la lámina? ¿Ve a entrar la lámina? ¿Más pío? Ese era mi miedo, mi hijo, Luani. Metí lámina ahí en ese bollo que tenés. Ahí soltó nada al aire. Ajá, ya, mira. ¿Ahora se metió el aire? En aquel espacio. Ahí se te entra el aire y levanta todo. No. Ah, sí. No se metió la lámina. También, ¿eh? Ahí se metió el aire y... Ay, tío. Aquí en Guatemala hace un desastre. Ay, tío. Y no solo aquí. En otro lado hace más. Y es que aquí no... No vienen mucho. Casi por ahí. Hasta cuando llueve, no dicen que la casa se cae. Es porque viven en alto, así, en unas partes altas. En bordos, así. Y ahí, cuando se caía el pan del carro, no se volvió a la mañana. Y allá había ambulancia. Ajá. ¿Por qué no miró? ¿Por qué no se paró? Es que tal vez ustedes... De un solo vienen y... O tal vez llevaban prisa para ti. Que sé, y más mejor brigar tal que... O eso, que digamos que de aquí, tal vez allá sí... Pero como uno no sabe, doña Creel, ¿y cómo no lo sabe? No pasa nada. Hay que hacer el pulmón ahí, mejor que se pase el auto, se va a... Pero si en la junta donde él iba, eran solo palazón. Sí. Esa vez, de aquí para allá, le empezó el aire. ¿Y cómo se le ocurrió? No había visto. A veces el aire le agarran... O ya venía el camino y no sabía qué hora iba. Y a... Toda la calle del jabalí... Esa vez está... ¡Pah! Le dije, bueno, aquí está... Bueno, aquí está... Sí, está mal recorrer los palos. Yo al rato, mira, a ver si... Puedo ir a ayudarnos a picarle ahí. ¿Por qué le está? No, no. No, hay que ir a pagar con más de un ciudadano. No, hay que avisarle a... ¿Cuál es? ¿Palón? No, no es palón. ¿Chach? ¿Chach? No, 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 no. No, no... Gracias.